¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos al canal Últimas Tecnologías en las Emergencias. Hoy les vamos a presentar la silla de trineo, pero eléctrica, la que ha salido de Hispania y que nos ha dejado nuestra silla para entrenar y para tenerla en nuestro servicio, pero la vamos a enseñar con mi compañero Apóstol. Son muy pocos movimientos y lo que vamos a evitar es cargar y sobre todo el beneficio del paciente a la hora de subir y bajar las escaleras. ¿Qué pasos tienen? Uno, ensalamos ahí. Dos, estiramos la silla. ¿Veis aquí? La palanca de aquí abajo. Pistamos el tope hacia arriba. Ya lo tenemos preparado. ¿Y qué lo tenemos que tener? La llave. Importante la llave. la tenemos en encendido. Hay Benevis, que está encendida y si le doy ahí al Lens, el volumen de carga. Importante cuando lo tenemos el modo encendido. Ya lo tengo encendido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? o subo o bajo, y luego tengo esto de acá, que lo que hago es para levantar a mi altura deseada, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora os vamos a enseñar cómo funciona, ¿vale chicos? Bueno, pues ahora vamos a empezar a subir y para que veáis cómo vamos a reclamar y cómo funciona. Lo que tenemos que hacer es, una vez que nos vemos en la escalera, es presentarlo con el compañero y una vez que lo tenemos, ya va al motor de subida. Vuelve despacito. Seguiremos. Y sigo aquí secando. Voy a solucionarle al motor verde, sujeto un poco el peso. Aquí, lo que voy a hacer en el primer espacio es ir sinando y con el compañero y sinando. Solo tengo que dar a los ejercicios y mover la bruja. Muevo la bruja, muevo la bruja. Una vez que la tengo colocada, seguiré preparando para bajar. Vale. El señal a cómo descender es fácil, damos al botón amarillo y él solo ya va bajando. En algún momento, queremos evitar que vaya para abajo, solo de arriba, ha de subir. Sigo despediendo y recoloco. Un golpe, 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 agacho un poco. Vale. Y ya es. Aguanto un poquito. Y si veis, el suelo va bajando. Voy bajando, va bajando, el suelo está bajando. Y ahora, si veis, el suelo lo llevo bien un poquito. Lo recoloco y devuelvo a dar a la marina. Un poquito, ya está. Y el suelo. Está bajando el suelo. Si en algún momento quiero frenar, freno. Que no, subo el suelo. Hecho. Y ahora ya, puedo llevarlo donde quiera. Lo que hago yo normal, la verdad, levanto la gruba, un poco. Para que no me frene. Y poder llevármelo donde quiera. Vale. Aquí tenemos dos paracas más. Pero si en algún momento dado, podríamos levantarlo. Recuerda subir, bajar, recolocar para el paciente. Y sobre todo, preparar la gruba. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Compartirlo. Un abrazo desde aquí. Me pego. Un abrazo de Pedro. Y un abrazo de Arnosol. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Adiós.